Para resolver este ejercicio, primero vamos a trabajar lo que está aquí adentro, que es 0.125 entre 0.375. Como tenemos números decimales abajo y también arriba, podemos aplicar lo siguiente. En ambos, el punto decimal se va a trasladar para este lado, en ambos tres unidades. Tiene que ser igual el número, 1, 2, 3. Acá también 3, 1, 2, 3. Entonces, ¿cómo quedaría? 125 y acá el punto, pero acá ya no se pone punto decimal porque ya no hay más números. Entre y acá igualito, como se trasladó, solamente queda 375. Listo, ahora es más fácil, podemos simplificar. Ahora, sacamos la quinta. Quinta de 125 es 25. Quinta de 375 vale 75. Otra vez quinta. Ahora me sale 5. Quinta de 75 es 15. Quinta de 5 es 1. Y quinta de 15 es 3. Entonces salió un tercio. Colocamos acá un tercio elevado al número 2. Y todo esto elevado al número 3. Tenemos exponente de exponente. Entonces vamos a aplicar la siguiente propiedad. Cuando tenemos un A a la N y aparte otro exponente más. Entonces se coloca el mismo A y se multiplican los exponentes. O sea, N por M. Lo mismo vamos a aplicar acá. Se coloca el A. O sea, en este caso el 1 tercio. Paréntesis. Y multiplicamos los exponentes. 2 por menos 3 sería menos 6. Porque primero se multiplican los signos. Más por menos es menos. 2 por 3 es 6. Como tenemos exponente negativo. Vamos a aplicar la siguiente propiedad. Cuando tenemos una fracción con un exponente negativo. Lo que vamos a hacer es intercambiar los lugares. El B va para arriba. El A viene para abajo. Y automáticamente el exponente es positivo. Entonces, ¿cómo quedaría? Intercambiamos el lugar. El 3 para arriba. Y el 1 para abajo. Y automáticamente el menos 6 se convierte en 6. Ahora es positivo. Dentro del paréntesis. 3 entre 1. 3. Elevado a la sexta. Y 3 a la sexta sería la respuesta final. También podríamos expresar la respuesta como la multiplicación. Como está elevado a la sexta, multiplicamos el 3 6 veces. Multiplicando todo esto, va a dar como resultado 729. También es una respuesta válida. Fin del ejercicio.